...música de un grande, un hombre que le ha dedicado más de 30 años de su vida a pues cultivar un género que a usted que está en casa, chica Padomi, chico Canevaro, gente mayor quizás, o gente joven que ama a los boleros, el pasillo, la cumbia, porque Segundo Rosero es un referente de estos géneros, un artista ecuatoriano que hoy nos visita, está aquí en nuestra casita, señora bolita. ¡Con Segundo Rosero! ¡Es un aplauso! ¡Ven! ¡Qué bonito! Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, Don Segundo nos acompaña. Lo recibimos con un fuerte aplauso, de verdad, es un placer tener un grande y mira, el estudio de Río de mi Gente se engalana con la presencia de este artista que ha paseado su música por todo el continente. Bienvenido, por favor. Tome asiento, por favor, muy buenos días, un abrazo. Gracias por haber estado, por haber venido, por estar con nosotros. Segundo, cuánta música, cuánta experiencia, cuántos fans que están atentos a las presentaciones, pero también a la historia, porque detrás de una de cada canción de amor, de esas que cantas... Y de desamor. Y de desamor, sobre todo, esas que cantas. Y de desamor. Hay una historia. Muchísimas gracias, muy feliz, como siempre, de estar acá en esta que es mi casa, mi segunda tierra, aunque la verdad que no debería haber ni primeras, ni segundas, ni terceras. Cuidado del mundo. Porque la tierra es como la mamá de uno, o sea, y además, yo creo que soy heredero del Tahuantinsuyo, o sea, que todo lo que es mío es suyo. Así es. Y es que la música no tiene fronteras, y los sentimientos tampoco, la tierra, el terruño, el amor, el desamor, esas canciones que siempre acompañados de una cervecita, ¿verdad? Es decir, a que las mujeres no tengan fronteras para poder pasearse de arriba y abajo. Una consulta. Segundo, usted, cuando canta, porque obviamente son composiciones que le llegan de otros artistas, de otros cantautores, de otros compositores, las hace suyas con la interpretación, ¿verdad? ¿Hay ahí un cortavenas, una historia quizás de amor, de desamor, ya de manera personal? Bueno, este, yo soy de las personas que me gusta vivir intensamente, o sea, si amo, amo como tiene que ser, o sea, sinceramente, con el corazón. No se guarda nada. No. Nunca se guarda nada. No, porque yo creo que el amor hay que disfrutarlo el momento, el tiempo, porque después parece que se acaba o se va. Y claro, cuando el amor se acaba, cuando el amor se va, como dicen otros artistas, viene también una etapa de cómo olvidar ese amor que nos ha marcado la vida. Y por eso usted tiene una canción que ya es un himno para muchas personas que todavía saben ese trance, ¿no? De cómo superar un viejo amor. ¿Cómo voy a olvidarte un poquito para ese público que a esta hora, mientras preparan el almuerzo, mientras están en casita listando ya quizás lo que va a ser el almuerzo? Bueno, esta canción, esta canción, la anécdota de cómo nació esta canción la he contado muchísimas veces, a la gente le gusta porque creo que es una de las poquísimas canciones en el mundo que nació en el aire. ¿Ah, sí? O sea, quiero decir que en un vuelo aéreo, ¿no? En un viaje. Sí, y claro, cuando yo he contado esta historia, la gente como que se identifica porque hay muchas historias de amor que nacen en la mente y en el aire, ¿no? La estrofa más grande. Y yo, como siempre digo, también es una de las pocas canciones en el mundo que yo empecé escribiéndola de la mitad de la canción, que la conocemos ahora, de la mitad hacia atrás. Hacia atrás. Y luego le compuse la primera parte. Entonces yo empecé mirando las nubes por la ventana del avión que pasaban así y yo, ahí vino el recorderis de la cristianita. Y yo, ahí... Mis puntos, se la saben de memoria, te he visto cantando y sufriendo con la canción. ¡Bravo! ¡Bravo! Esa es una de las más pedidas, imagino, ¿no? De la playlist, del ranking, porque es ese amor que no se olvida, ¿no? Que no se olvida. Pero tiene ese también otro hit que, pues, es 17 años, el pasillo, la composición del pasillo, tiene un ritmo, el bolero, el rocolero. Imagínate que ellos son, van a... Justamente ahora, en estos días, estamos... Yo estoy de aniversario porque, por lo menos en Ecuador, cuando se graba el primer disco, o la fecha que tú grabas tu primer disco como artista, está considerado como, digamos, el bautizo desde el año. Y yo, un 9 de febrero de 1978, el mismo día que coincidentemente amaneció muerto Julio Jaramillo, ese día... Ese día yo estaba grabando mi primer disco, lo que significa que son 45 años de haber grabado mi primer disco, y 45 años que cumple de muerto Julio Jaramillo, nuestro gran referente. Y 45 años que usted se mantiene vigente, porque lo escuchamos como... y las canciones las escuchamos como si las hubiera estrenado el día de ayer, tienen esa fuerza. Lo que pasa es que yo creo que me mantengo en alcohol. Pero también, seguramente, se mantiene en el amor, en el cariño de su público. Estamos con Segundo Rosero, esto no ha terminado, estamos en Arredo de mi Gente, vamos a dejarlo aquí un ratito, porque, Segundo, nuestro programa es el preferido de las familias peruanas de esta hora, y también el preferido porque aquí regalamos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Segundo! Mira cómo nos haces bailar y no parar, ¿no? De eso se trata, ¿no? De contagiar a todos. Bueno, este ritmo es de mi tierra, se llama La Bomba del Chota, no es cumbia, no es huaracha. Me preguntaba hace un momento el joven que de dónde es esta música... Este género. ...es originaria de mi tierra, yo soy de la frontera con Colombia, de una región negro, afroandina. Esta música se llama Bomba del Chota, se baila moviendo... ¡Ah, caramba! Con ese swing y para ir a ir a... ¡Pura quebradera! ¡Eso! 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 ¿Dónde se va a presentar? Bueno, este 14 de febrero, en el Teatro Abierto del Gran Parque de Lima, allá en el Parque de la exposición, vamos a estar en un gran evento con la voz romántica de los iracundos, el gato... ...y por supuesto con la grande del Perú y de América, Eva John. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es el 14 de febrero a celebrar el amor con Segundo Rosero! ¡Muchas gracias, Segundo Rosero! ¡Muchas gracias por estar con vosotros! ¡Y qué terratita! ¡Ves! ¡Ves! Encantado, encantado.